Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto de saludarlos el día de hoy. Oigan, yo estaba limpiando la cocina, ya casi termino de limpiar. Miren, ya todo esto ya está limpio. Anduve acomodando un poquito también allá las plantas y todas esas que tengo ahí también. Y Ana, estos son trastes limpios. Estos son trastes de ahorita que almorzamos. Pero, este, iba a limpiar el refrigerador, pero, este, les quería, les quería enseñar que, pues, tengo todo amontonado aquí. Miren, está todo amontonado el refrigerador porque resulta de que se nos descompuso el congelador, el freezer, se nos descompuso. Y, miren, todo está aquí amontonado, entonces tengo que acomodar todo. Esta es una bolsa de queso que creo que esta no se echa a perder, pero, entonces, tengo que limpiar todo esto donde se estuvo descongelando la carne. Entonces, tengo que limpiar ahí y, este, la carne que se descongeló sola. Yo creo que estuvo como unos dos días así, este, descongelada y no nos dimos cuenta. Entonces, la tuvimos que tirar y fueron varios paquetes, lo cual sentí muy feo porque, pues, aparte de que es dinero perdido, pues, no debemos desperdiciar la comida. Pero, no nos la podíamos comer tampoco porque ya se había descongelado. No sabemos cuánto tiempo estuvo descongelada. Si días o qué, porque no había, no había yo este agarrado carne de ahí. Bueno, pues, les cuento que lo que hicimos es que compramos un freezer chiquito, un congelador chiquito y allí vamos a guardar la, este, la carne. Por eso voy a ir ahorita a la tienda, voy a comprar unos paquetes nada más para la semana y, este, ya ordenamos el refrigerador porque este refrigerador no es nuevo. Entonces, ya son dos ocasiones que se, que pasa eso, que se descongela y ya lo han arreglado, pero parece que no queda. Entonces, para no estar arriesgando, ¿verdad? Mejor ya ordenamos uno, pero va a tardar un mes. Lo bueno que la parte de arriba, o sea, lo que es el refri, sí sirve. Gracias. 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 Miren, lo que voy a hacer es que voy a sacar todo esto y, luego lo voy a limpiar y luego lo voy a acomodar. Venir en este refrigerador es muy chico, no cabe, no cabe casi nada, por ejemplo, el galón de leche lo tengo que poner hasta aquí arriba y todavía está apretado. Entonces vamos a ver en el otro refrigerador nuevo, es un refrigerador ya más grande, aunque nosotros aquí solamente somos cuatro personas, pero necesitamos un refrigerador más grande. Así es que voy a limpiar esto y se los voy a mostrar cuando ya termine, porque sería mucho relajo estar enseñándoles cómo lo limpio, que pues cualquiera lo sabe. Pero se los muestro cuando ya termine. Miren, ya terminé y así es como quedó. Quizás ustedes no vean mucho la diferencia, pero yo sí. Así es como quedó y fíjense que me tomó bastante tiempo porque quité estas dos bandejas y ya no las podía poner otra vez. Y miren qué diferencia, todo bien limpiecito porque estaba un poco sucio y aquí también le di una limpiadita. Y pues acá abajo se quedó ya todo vacío. Miren ya todo y todo está ya limpio. Y pues como quiera este refrigerador, cuando llegue el otro que pues va a tardar como un mes, este refrigerador se va a vender. Así es de que de todas maneras le voy a tener que dar otra limpiadita. Pero así quedó. Pues ya regresé de la tienda, voy a guardar lo poquito que traje de mandado y voy a hacer la comida. Así es de que me despido. Bye. Bye.